Música Acá lo que tenemos es los reóstatos de las luces y de hiperparabrisas del sierra El problema que tienen es que está quemada la lámpara que alumbra acá Entonces lo que vamos a hacer es en vez de ponerle una lámpara común Con un LED verde de alta luminosidad y una resistencia de 1K, 1000 ohms Vamos a soldarla acá y lo vamos a reemplazar la lamparita directamente por el LED con la resistencia De esa manera nos va a quedar con iluminación LED Que no se va a quemar tan fácil como las lamparitas Y es importante que sea LED color verde porque si le ponemos un LED color blanco Con el filtro verde que tiene para las lámparas incandescentes se va a ver azul Entonces para mantener el color original utilizamos un LED verde Y vamos a mantener la originalidad de la iluminación del auto Lo que vamos a tener que hacer es cortar un poco la pata del LED Para poder soldar la resistencia que no nos quede excesivamente largo Para eso nos vamos a ayudar con unas manitas de electrónica Vamos a cortar una de las patas Cortamos la pata de la resistencia también Y la vamos a soldar de esta manera Para ello vamos a armar nuevamente un poquito de flux Y vamos a estañar la pata del LED Una vez que las teníamos Acercamos la resistencia Dejamos que se enfríe Y nos quedó el LED con su debida resistencia Listo Acá tenemos Los dos LEDs para cada uno de los gastos Así que bueno, el paso siguiente va a ser colocarlos en el radioestato Y ya que me olvide que no les explique La pata más larga es la pata que va a ser positiva Entonces en la pata más larga es la que nosotros vamos a soldar la resistencia Vamos a cortar la pata más larga Y en ellos nos vamos a dar resistencia Y esta después tiene que ser la positiva Entonces bueno Ya tenemos nuestros dos cables con las resistencias Vamos a empezar con el resto de todas las luces Lo que vamos a hacer es En esta pata En este terminal de acá Que es el que está suelto digamos Este Es donde vamos a soldar el negativo Y el positivo va a ir En ese que se asoma ahí abajo Que está conectado junto con el de las luces Así que bueno Vamos a proceder a hacer esa soldadura Vamos a ver Gracias. Y ahora soldamos el positivo, ahora que tenemos los dos soldados, lo volvemos a colocar en su alojamiento. Y indicamos el LED para acá, entonces apuntamos el LED hacia el indicador. El resultado final, lo único que hacemos es alimentarlo y vemos como queda con el LED. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.